Señoras y señores, vamos a continuar con la audiencia. El Ministerio Público tiene la palabra para el efecto de la imputación y los elementos de convicción en el extremo del investigado... Roger Gaviria. Roger Gaviria. Bien, señor magistrado, con su venia, buenas tardes. Buenas tardes al doctor Urdiales, defensa técnica del señor Roger Gaviria Johansson. Muy buenas tardes. En esta oportunidad me voy a remitir a formular la imputación concreta en el extremo del investigado Roger Lissandro Gaviria Johansson. Así pues, se le imputa a Roger Lissandro Gaviria Johansson en su condición de miembro del Comité de Riesgos y Director del Fondo Mi Vivienda ser autor del delito contra la Administración Pública, colusión agravada, conducta prescrita en el artículo 384 del Código Penal, esto es en su primer y tercer párrafo, numeral 2, al recaer la conducta sobre programas con fines asistenciales de apoyo o inclusión o desarrollo. Esto, señor magistrado, al haber concertado en el mes de septiembre del 2021, con Sara Angélica Goray Chong y Luis Martínez Sunez Odar, para defraudar al Estado mediante la aprobación en la sesión de Comité de Riesgos y Directorio del Fondo Mi Vivienda de la participación del Fondo Mi Vivienda en el fideicomiso de los proyectos Lima Bonita, Chiclayo Bonito, Praderas de Cacatachi, Barranca Bonita y Alto Larán, con las empresas promotoras Marca Group Sur, SAC, Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, Pradera de Cacatachi, SAC, Inmobiliaria Nuevo San Juan e Inmobiliaria Campanario, SAC. Empresas subsidiarias estas a la holding Marca Group, SAC, instrumentalizadas por Sada Angélica Goray Chong, donde el fiduciario realizó desembolsos del bono familiar habitacional a las cuentas recolectoras por la suma de 158.114.494 soles por concepto de ayuda económica directa por el Estado al grupo familiar beneficiario para facilitarle el acceso a una vivienda bajo una de las modalidades de techo propio, de donde se hicieron liberaciones a favor de las empresas promotoras de las sumas ascendentes a 32.275.441.57 soles por concepto de avance de obra y a 2.791.669.71 soles por concepto de interés de bono familiar habitacional. Para ello, Roger Lisandro Gavidea Johansson, en su condición de miembro del Comité de Riesgos, y director del Fondo de Mi Vivienda, participó en el subcopamiento en el Fondo de Mi Vivienda a fin de viabilizar y direccionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomisos impulsados por la empresa Marca Group y empresas subsidiarias, siendo que en sesión presidencial extraordinaria, número 22-2021 del 1 de octubre del 2021, a propuesta de Pedro Gary Arroyo Marquina, en su condición de presidente del directorio del Fondo de Mi Vivienda, se aprobó el acuerdo número 01-22D-2021, mediante el cual se dispuso a designar a José Carlos Forero Monroe en el cargo de gerente general del Fondo de Mi Vivienda, en reemplazo de Bruno Antonello Novela Zavala, y mediante acuerdo número 2-22D-2021, se dispuso a encargar a Juan Carlos Toledo Baldeón en el cargo de gerente de operaciones a partir del 2 de octubre del 2021, en reemplazo de André Pellegrin de la Flor. Asimismo, mediante acuerdo número 3-22D-2021, se dispuso a encargar a Pablo Alberto Arciniega Pérez Alcázar como gerente legal a partir del 2 de octubre del 2021, en reemplazo de Linda Isela Ávila Ortiz, finalmente con acuerdo 4-22-2021, se dispuso a encargar a César Edgardo Barrocal Moreno como gerente de administración a partir del 2 de octubre del 2021, en reemplazo de Marco Zapata Uribe. Y con acuerdo número 5-22-2021, se dispuso a encargar a Hernando David Carpio Montoya como gerente de proyectos inmobiliarios y sociales a partir del 2 de octubre del 2021, en reemplazo de Pedro Prieto Melgar. Asimismo, Roger Lisandro Gavidia Johansson, en su condición de miembro del Comité de Riesgos y director del Fondo de Vivienda, mediante acuerdo de directorio número 2-02-08D-2022, de fecha 20 de abril del 2022, participó en la modificación de la estructura orgánica del Fondo de Vivienda, mediante la cual se trasladó el Departamento de Proyectos Inmobiliarios bajo la dependencia de la Gerencia General a cargo de José Carlos Forero Monroe. Con el nombre de Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios, DEPI, bajo la Jefatura de Luz Delfina Maygua Elguera, esto a fin de viabilizar y direccionar los financiamientos favorables en los procesos de fideicomiso impulsados por la empresa Marca Group SAC y empresas subsidiarias representadas forzada Angélica Goraichón. Finalmente, Roger Lisandro Gavilla Johansson, en su condición de miembro del Comité de Riesgos y director, perdón, condición de miembro del Comité de Riesgos, en acuerdo de directorio número 5-22, acordó solicitar a la Gerencia General a cargo de José Carlos Forero Monroe, activar el proceso para evaluar la contratación de una asesoría especializada para efectuar el análisis estructural óptimo del Fondo Mi Vivienda para la contratación de la empresa Saber Community SAC, con el objeto de que brinde servicios de consultoría con un plazo de ejecución de servicio desde el 22 de octubre al 5 de diciembre del 2021 con un monto de contratación de 34.000 nuevos soles, para lo cual se aprobó la modificación de la política de contratación de asesores externos para el directorio, cuyos principales cambios fueron la eliminación de la definición relación de afinidad, la cual extendía la prohibición de contratación de los vínculos de cónyuge y consanguíneos a las relaciones amicales entre asesores externos y los directores, y se incorporó que el asesor deberá de poseer experiencia en planificación y estructuración empresarial o financiera, a fin de viabilizar y de accionar los pronunciamientos favorables en los procesos de fideicomiso impulsados por la empresa Marca Group y sus empresas subsidiarias representadas por Sada Angélica Goray Chong. Todo lo relatado, señor magistrado, se verá elemento por elemento en el siguiente punto. punto 8.1.4 elementos de convicción relacionados a Roger Lisandro Gavidia Johansson en su condición de miembro del comité de riesgos al ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión grabada con conducta prevista en el artículo 384 primer y tercer párrafo numeral 2 de dicho articulado esto al recaer la conducta sobre programas con fines asistenciales de apoyo e inclusión o desarrollo. Señor magistrado, como primer elemento se tiene la declaración del colaborador eficaz 13-2022 Zaratiel Marruz Alcántara de fecha 14 de febrero del 2023 de cuya respuesta 2 se desprende. En lo referente a la entrega de enero por parte de la señora Sada Gorechon a cambio de la designación de los directores del Fondo de Mi Vivienda fue un acuerdo que se realizó en la casa de Mauricio Fernandini Arbulú ubicada en la calle Condera Monclova número 363 departamento 1001 San Isidro. Esta reunión se dio en la primera quincena de septiembre del 2022 y estuvieron presentes Sada Angélica Gorechon Pilar Tijero Mauricio Fernandini y mi persona. Donde estábamos sentados en la sala del departamento y la señora Sada Gorey se empieza a quejar de Pedro Sevilla quien era el presidente del directorio del Fondo de Mi Vivienda y de los demás directores porque ellos dilataban los trámites que tenía su empresa Marca Group. Entonces yo le propuse cambiar al presidente del directorio y a otros directores. Luego Sada Gorey me preguntó cuánto le costaría esos cambios. En ese momento interviene Pilar Tijero y me dice ¿qué te parece si te damos 3 millones de soles? Y yo le respondo que sean 4 millones de soles. En ese momento la señora Sada Gorey se paró y se fue a fumar un cigarro en la ventana del departamento y luego de 5 minutos Sada Gorey se volvió a acercar y me dijo que ella me daría los 4 millones de soles pero me los daría en partes. Entonces yo acepté y le pedí a Sada Gorey que me envíe los currículum vitae de las personas que debían ser designadas como presidente del directorio del fondo de mi vivienda y directores del fondo de mi vivienda y me dijo que por intermedio de Pilar Tijero me enviarían los currículum de las personas por lo que me retiré de la casa. Esto se materializó con las designaciones de Pedro Arroyo Marquina como presidente del directorio del fondo de mi vivienda Roger Gaviria Johansson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores del fondo de mi vivienda. Perdón. Señor magistrado de este elemento de convicción se desprende pues el indicio de designación concertada entre Sada Angélica Gorey y Sanatir Marufo Alcántara para que se pueda proponer a los señores Gonzalo Arrieta Jovic Roger Gaviria Johansson y Pedro Gary Arroyo Marquina como directores del fondo de mi vivienda. Esto es para viabilizar los intereses de la empresa marca group gerenciada por la señora Sada Angélica Cabra de Chón dentro del fondo de mi vivienda. Elemento de convicción número 2 señor magistrado. Folios 2.959 señor magistrado. Elemento número 2 señor magistrado. declaración del aspirante colaborador eficaz número 13 de fecha 20 de octubre del 2022 de cuyo extracto se desprende. Salatir Marufo coordinó con el ministro Heiner Alvarado para que saquen a los miembros del directorio del fondo de mi vivienda esto es a los directores Pedro Sevilla Greta Pedal y Gustavo Jacobs y fueran retirados por FONAFE. Luego Salatir Marufo hizo que nombren en reemplazo de los anteriores directores a Pedro Arroyo Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta. Pero luego del nombramiento Salatir Marufo coordina con Pedro Arroyo y le indica que tiene que coordinar con los otros directores que fueron nombrados para que aprueben la firma del convenio entre marca group y fondo mi vivienda hecho que sucedió. Y aquí se desprende entonces que siguen las coordinaciones señor magistrado las concertaciones para buscar el subcopamiento del fondo mi vivienda en pos de los intereses de marca group esto es a través de la persona de Salatir Marufo Alcántara y posteriormente a través de también de Heiner Alvarado López en su condición de ex ministro de vivienda. El elemento de convicción que se encuentra a folios 2959 y me corrijo en el extremo anterior en el elemento anterior 2966 según aparece aquí a folios. Elemento número 3 señor magistrado acta de continuación de declaración de postulante colaborador eficaz número 9 de fecha 22 de marzo del 2023 señor magistrado de esta delación se desprende como parte relevante que a Roger Gavidia Johansson lo colocan porque era de la estrecha confianza Sada Guaray lo coloca o lo propone porque era de su estrecha confianza y su amigo quien a través de una empresa de asesoría de contabilidad años atrás le había hecho trabajos contables y tributarios a las empresas de Sada Angélica Guaray Chón en Trujillo asimismo en el segundo fragmento acopiado al elemento 3 se tiene Sada Guaray con Italo Arbulú piden los EBS a Pedro Arroyo Marquina Gonzalo Arrieta Jovic Roger Gavidia Johansson y Carlos Amaya los cuales envían a Zalatiel Marrufo quien le solicitaba algunos documentos que faltaban de dichas personas acto seguido en esas coordinaciones que realizaba Sada Guaray con Zalatiel Marrufo respecto a los EBS Zalatiel Marrufo escribió en el aplicativo Whatsapp a Pilar Tijero al número que se consigna indicándole que Sada Guaray no le responde y que necesitaba los EBS en otro formato entonces Pilar Tijero coordinó telefónicamente con Italo Arbulú a su número que se consigna respecto al cambio del formato de los currículums quien se encargó de modificar el formato y enviárselo a través del aplicativo Whatsapp le envía los EBS de Roger Gavidia Gonzalo Arrieta y Carlos Amaya esto señor magistrado a folios dos mil novecientos setenta y uno y vienen grave y fundado porque nos da indicios de más acuerdos concertatorios para poder ocupar el fondo mi vivienda por parte de la empresa marca group a través de las propuestas del nuevo directorio del fondo mi vivienda señor magistrado cuatro declaración del postulante colaborador eficaz de fecha 22 de marzo del 2023 se tiene que con fecha 14 de septiembre de 2021 a horas 9 de la mañana se desarrolló la reunión en una sala de reuniones del primer piso del centro empresarial los incas ubicado en la avenida circunvalación los incas 206 208 del distrito de santiago de surco sagoray italar bulu jose carlos forero monroy un funcionario del área legal de fondo mi vivienda que no me acuerdo el nombre pedro arroyo roger gavidia luis mesones pilar tijero gonzalo arrieta y carlos amaya en esta reunión explicaron las funciones de los directores del fondo mi vivienda el funcionamiento de los bonos del fondo mi vivienda el funcionamiento de las asignaciones de los códigos de las empresas la importancia de la entidad prestamista no supervisada epns puntos críticos financieros el funcionamiento de los fideicomisos y es donde Sada Goray quien conocía el tema detalladamente intercedía frecuentemente para direccionar la exposición hacia la explicación de las facultades que tienen los directores para la aprobación de la epns y otros lo que hacía Sada Goray era exponer los problemas que tenía marca group respecto a las cpns y los fideicomisos y la solución que debían darle los directores para beneficiar a la empresa marca group señor magistrado se tiene entonces que en esta de esta reunión donde habría participado el señor Roger Lisandro Gaviria Johansson se toma conocimiento por medio de la señora Sada Goray de todos estos pormenores que implicaba la problemática que ella sostenía tener en el fondo mi vivienda para haber viabilizado sus intereses en la firma del convenio de pns con dicha entidad y los posteriores contratos de fideicomiso que buscaba suscribir señor magistrado esto este elemento de convicción obra a folios dos mil novecientos setenta y uno elemento número cinco señor magistrado declaración del postulante colaborador eficaz número nueve guión dos mil veintitrés de fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés que señala esta delación entonces lo primero que hizo el nuevo directorio del fondo mi vivienda fue nombrar a José Forero como gerente general del fondo mi vivienda Sada Goray previamente coordina una reunión en su casa en avenida circunvalación con los incas frente al colegio de la recoleta en surco al cual asisten Pedro Arroyo Gonzalo Arrieta José Carlos Forero Italar Bulú Pilar Tijero Pablo Arciniega Pérez Alcázar no recordando señala el colaborador eficaz se asistió Roger Gavidia y Luis Mesones Codar en ese momento graficaron en una pizarra la distribución de la estructura del fondo mi vivienda entre ellos los comités de riesgos comité especial de auditoría comité de inversiones comité de operaciones comité de proyectos inmobiliarios y área legal encontrándose además el nombre de todos los funcionarios que elaboraban en el fondo mi vivienda la exposición la realizó Saga Goray la realizaron Saga Goray y José Carlos Forero Monroy el segundo se encargaba de realizar la explicación técnica de las funciones y refería si las personas que conformaban las demás áreas gerencias y comités del fondo mi vivienda estaban dispuestas a apoyar a marca grupo de acuerdo a la exposición de Forero Saga Goray decidía en ese momento si las personas se quedaban en el puesto o serían cesadas en el cargo o si las personas que estaban en segunda línea podían ascender a primera línea para que apoyen a marca group entre ellas había una persona de nombre Luz Maywa el que era que había trabajado anteriormente con Saga Goray y era de su confianza y tenía conocimiento que trabajaba en el comité de proyectos y esta era de primer filtro entonces Saga Goray pretendía y ordenó que esa funcionaria sea ascendida en el cargo para que puedan apoyarlo entonces señor magistrado seguimos viendo más indicios de concertaciones entre Saga Angélica Goray y quienes serían a futuro sus los directores propuestos por ella en el fondo Mi Vivienda y los direccionamientos que la señora daba para que se pueda viabilizar sus intereses en dicha entidad como segundo párrafo de dicha de dicho elemento de convicción se tiene que en la primera quincena de octubre del 2021 se realizó un almuerzo en la casa de Saga Goray ubicada en la avenida Circunvalación en el distrito de Surco a la cual asistieron Pedro Arroyo Gonzalo Arrieta Roger Gaviria José Carlos Forero Ítalo Arbulú Pilar Tijero Martino Pablo Arciniega Pérez Alcázar y Luis Mesones en esa reunión Saga Goray dispuso como agenda como agenda que tenían que cumplir la reducción del porcentaje de aporte de los fideicomisos del fondo Mi Vivienda que en ese momento era del 25% y sobre la conversión de marca group en una EPNS señor magistrado este elemento obra a dos mil a folios dos mil novecientos setenta y tres y de bien en grave y fundado porque devela más concertaciones al respecto para el subcopamiento del fondo Mi Vivienda como elemento seis se tiene la declaración testimonial de Roger Lisandro Gaviria Johansson de fecha tres de marzo del dos mil veintitrés de cuya respuesta nueve se desprende a mediados de agosto del dos mil veintiuno recibí una llamada de Sada Goray y me dijo que estaba me dijo que el estado tenía deficiencias me preguntó si me interesaba trabajar en el sector público y me pidió que le pasara mi CV para saber si tenía el perfil le respondí que le iba a mandar mi currículum y en ese mismo día le mandé mi currículum a través de whatsapp a su número telefónico que ahora no recuerdo asimismo de su respuesta dieciséis se desprende en dos oportunidades Angelica Goray me invitó a su casa para fines sociales esto fue en el mes de noviembre de 2021 y en el mes de febrero de 2022 asimismo entre mayo de 2022 a fines de mi gestión en Censico recibí una llamada telefónica de Saga Goray y me advirtió que tenga cuidado con el terreno de Piura que iba a ser comprado por Censico ante ello hice una denuncia anónima mandando correos a Censico y se paralizó el tema de la compra no se compró el terreno respuesta número 19 al momento de llamarme Saga Goray me dijo Roger no quiero vender el terreno de Censico y están evaluando el tema de la compra a lo que yo le respondí que yo lo evaluaría y tendría que ver qué hago entonces verifiqué la documentación y efectivamente existía un proceso de compra de terreno en Piura entonces durante la semana inventé un correo y remití una denuncia anónima al correo del gerente general de ese momento luego de la denuncia sacaron de la cartera ese terreno y ya no compraron ese terreno asimismo en su respuesta 66 señaló me llamaron del ministerio de vivienda la secretaría la secretaria del jefe de gabinete del ministerio y me dijo que por encargo del jefe de gabinete le haga llegar mi CV para que sea presidente ejecutivo de SENCICO y que había que convocar a una y que debía convocarse a una reunión posterior a ello acudí a la reunión en el ministerio de vivienda con el señor Salatiel Marrufo y me comentó que SENCICO tenía problemas con sus gerentes y con el sindicato y que actúe para velar por los intereses de la institución señor magistrado este elemento obra a folios dos mil novecientos setenta y ocho que resulta relevante para la presente investigación en tanto que denota o se difiere de él la estrecha relación entre Sada Gonay Chong y el señor Roger Lisandro Gavidia Johansson señor magistrado como elemento siete tenemos el convenio para la participación de las entidades prestamistas no supervisadas en el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria en el marco de programa de hecho propio entre el gerente general del fondo de mi vivienda José Carlos Forero Monroy Paulo César Morán Villanueva gerente comercial y Marca Group mediante la cual además se benefició a las empresas de holding Marca Group porque estas subsidiarias al momento de contar con el convenio de fideicomiso ejecutarían los proyectos dentro del marco y aquí quiero ser enfático dentro del marco del convenio de EPNS asimismo en su cláusula cuarta el convenio se señala que este convenio tenía por objeto establecer las condiciones y obligaciones que regulan la participación de la EPNS en el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria en aquellos proyectos estructurados bajo un esquema de fideicomisos en el marco del programa de hecho propio señor magistrado este elemento deviene en relevante para la presente investigación en tanto denota las cláusulas relevantes importantes que dan cuenta de cómo funciona el convenio EPNS y suscrito entre la empresa marca group y el fondo mi vivienda este elemento obra a folios dos mil novecientos noventa y ocho elemento número ocho sesión presencial extraordinaria veintidós guión dos mil veintiuno del primero de octubre del dos mil veintiuno donde el presidente del directorio pedro pedro gary arroyo marquina propuso al directorio la remoción del gerente general esto es cabe recordar que el directorio entonces para dicha fecha estaba conformado también por el señor roger gavidia johansson asimismo se propuso designar la propuesta hecha por pedro gary arroyo marquina fue designar a jose carlos forero monroy quien quedó en segundo lugar de dicha convocatoria asimismo arroyo marquina bajo el argumento de implementar nuevas políticas de gestión para el cumplimiento de las metas sociales de la empresa y como parte de la reconformación de la plana gerencial de la empresa manifestó la necesidad de remover al gerente de operaciones gerente legal gerente de administración y gerente de proyectos inmobiliarios y sociales de la empresa esto es el fondo de mi vivienda aplicando la activación del periodo de prueba y que se encargue dichas gerencias a juan carlos toledo valdeón como gerente de operaciones pablo arciniega perez al cazar como gerente legal césar edgardo barrocal moreno como gerente de administración y hernando david carpio montoya como gerente de proyectos inmobiliarios y sociales el cual fue aprobado por pedro gary arroyo marquina en su condición de presidente gonzalo renato orrieta y roger lissandro gaviria johansson en su condición de director señor magistrado entonces vemos como en la primera sesión que llevó a cabo el nuevo directorio conformado por las propuestas alcanzadas por sada guaray chon lo primero que hacen es hacer el cambio de la plana gerencial del fondo mi vivienda cambio o modificación que fue parte de agendas de las agendas de temas a tratar en las reuniones que habría sostenido anteriormente la señora angélica con los futuros directores del fondo mi vivienda esto es propuesto por ella el elemento número 8 obra a folios 3005 señor magistrado carta de fecha 21 de junio del 2023 emitida por la empresa latán donde se precisa que con fecha 11 de septiembre sangelica doble chon julieta del pilar tijero martino y jorge maricio fernandine herbulú viajaron al departamento de lambayeque para reunirse con salatiel marrujo alcándara en su domicilio ubicado en la calle gonzález castro número 560 urbanización tarivia castro distrito provincia departamento de lambayeque siendo que dicha reunión llegó pedro arroyo marquina quien sería designado como presidente del directorio del fondo de mi vivienda y luis martín mesones sodar ex esposo y socio de sadagora y con la finalidad de que salatiel marrujo alcántara los conozca señor magistrado el motivo de esta reunión era presentar por parte de la señora sadagora a las personas que iban a hacer propuestas como directores del fondo de mi vivienda lo cual se infiere otra vez nuevamente los acuerdos concertatorios para el subcopamiento del fondo de mi vivienda señor magistrado elemento de convicción número 10 declaración de colaborador eficaz número 9 de fecha 4 de abril de 2023 en su primer extracto señor magistrado esta delación de colaborador eficaz habla del cambio de gerencia de plana gerencial que ya se ha señalado y solamente precisar el extremo que señala sadagora y chon decidía en ese momento si las personas que se quedaron en el puesto o serían cesadas en el cargo o ascendidas a primera línea para que apoyen a marca group entre ellas se encontraba la persona de luz maigua elguera señor magistrado este elemento se encuentra a folios segundo señor en este acto advierto señor magistrado que el elemento 10 es el mismo consignado en el elemento 5 folios 2973 sin embargo debo precisar que las extracciones que se aprecian son distintas son párrafos extraídos de naturaleza distinta elemento número 11 señor magistrado se tiene el informe de auditoría número 2 guión 2022 emitido por la oficina de auditoría y la oficina de cumplimiento normativo e integridad del fondo de mi vivienda también del cual se informó que presuntamente mensuales realizó coordinaciones con pedro arroyo marquina para que este en su calidad de presidente del directorio de fondo de mi vivienda consuelo arreta y roger licenciado licenciado de mi vivienda y la oficina de la oficina de la oficina solicitar a la oficina general esto es encabezada en dicho momento por José Carlos Forero monroe activar el proceso para evaluar la contratación de una asesoría especializada para efectuar el análisis estructural óptimo del fondo de mi vivienda en el marco de lo dispuesto en el texto único ordenado de la ley 30.225 ley de contratación del estado aprobado por el decreto supremo 82 guión 2019 guión efe por lo que a partir de dicho acuerdo el departamento de logística emitió una orden de servicios para la contratación de la empresa saber community con el objeto de que brinde un servicio de consultoría con un plazo de ejecución del servicio del 22 de octubre al 5 de diciembre de 2021 con un monto de contratación de 34.000 soles este elemento obra a folios 3052 señor magistrado no hace más que diferir que mediante el acuerdo de directorio 5.022 se viabilizó la contratación de la empresa saber community vinculada al señor Luis Martín Mesones Odar quien también tenía vínculos muy cercanos con el entonces director del fondo mi vivienda el señor Pedro Gary Arroyo Marquina elemento número 12 señor magistrado informe de auditoría 0 1 guión 2022 fondo mi vivienda que adjunta el anexo 2 el informe 001 guión 2023 del fondo mi vivienda puntos 3.3.1 señala que de acuerdo a las declaraciones de los trabajadores del fondo mi vivienda recogidas por el órgano de control se tiene que el trabajador 1 señaló que en su oportunidad el director Arroyo lo trajo al fondo mi vivienda y lo presentó como su asesor en esa ocasión opiné al gerente general que esta persona no podía entrar al comité de riesgos puesto que al buscar en la red observé que tenía alguna relación con la empresa marca grupo posteriormente el señor Luis Mezones a quien se hace referencia se acercó a mi oficina y me comentó que había conversado con el gerente general y que respecto a la observación que yo había realizado manifestó que ya tenía ya no tenía vínculo con marca grupo adicionalmente afirmó que iba a ser el asesor del presidente del directorio para resaltar que esta persona participó en algunos comités de riesgo como asesor del presidente del directorio nunca ha pasado que un externo haya entrado al comité de riesgos asimismo el trabajador número 2 en su oportunidad el presidente del directorio lo presentó como su asesor en ese momento no sabía que Luis Mezones era cercano a marca grupo el señor Luis Mezones si ingresaba a los comités de riesgo como invitado por parte del director yo entendía que él había firmado un contrato con el fondo de mi vivienda y que al momento de ingresar al fondo de mi vivienda se había realizado la evaluación de Luis Mezones como asesor del director finalmente el trabajo el trabajador número 3 señaló que tomó conocimiento de la existencia del señor Luis Mezones cuando participó de los comités de riesgo y posteriormente le informaron que era asesor del directorio este elemento señor magistrado obra folios 3040 y de dicho elemento se advierte que el señor Luis Mezones tuvo injerencia en el directorio conformado por los señores Pedro Garia Arroyo Marquina Gonzalo Arrieta Jovic y Roger Lisandro Gavidia Johansson elemento número 13 señor magistrado declaración testimonial de Iván Nino Huertas Gastiaburú de fecha 8 de marzo del 2023 de cuya respuesta 16 se desprende el señor Arroyo lo presenta a Luis Mezones Odar como su asesor del presidente del directorio y él estuvo presente en algunas sesiones del comité asimismo respuesta 17 conociendo ya que el señor Mezones era el asesor del directorio porque el presidente del directorio nos comunicó eso comuniqué al gerente general Forero que el señor Mezones no debía ingresar porque yo busqué en Google y vi que él estaba relacionado con la empresa marca grupo a lo que el señor Forero me dijo que lo iba a conversar luego el señor Mezones me buscó en la oficina y me dijo que él solo era asesor y que iba a regularizar para poder ingresar a las sesiones que también y también me dijo que era exesposo de Sada Goray por lo que se concluye que los investigados habrían simulado la presentación de un servicio de consultoría del investigado Luis Martín Mezones Odar para que en realidad realice actos de coordinación y direccionamiento con la finalidad de obtener pronunciamientos de los miembros del fondo de mi vivienda en beneficio de la empresa marca group señor magistrado este elemento de convicción obra a folios 3090 elemento de convicción número 14 acta número 14 guión 2023 de búsqueda verificación de información de fuente abierta y captura y captura de pantalla de fecha 16 de enero 2023 del cual se desprende que con fecha 29 de septiembre del 2021 el investigado Mezones Odar se constituyó al ministerio de vivienda construcción y saneamiento junto a Gonzalo Arrieta Yovic Roger Lisandro Gaviria Johansson y Pedro Gary Arroyo Marquina estos directores del fondo mi vivienda en donde se reunieron con su co-investigado Salatiel Marrufo Alcántara ex jefe del gabinete de asesores del ministerio de vivienda señor magistrado de este elemento de comisión se desprende la reunión entre Salatiel Marrufo Alcántara y la persona de Roger Lisandro Gaviria Johansson Pedro Gary Arroyo Marquina y Gonzalo Renato Arrieta Yovic como ya en alguna oportunidad se mencionó o se quiso dejar entrever no habría ilicitud presuntamente en esta reunión puesto que señalaron en algún momento y que habría de malo que se reúnan con el jefe de gabinete de asesores del fondo mi vivienda sin embargo hay que recordar señor magistrado que es Salatiel Marrufo quien alcanza los CVs de dichas personas mencionadas los directores del fondo mi vivienda a el ex ministro Heiner Alvarado López y así viabilizaron el nombramiento de los referidos señores este elemento obra a folios 3091 señor magistrado elemento de convicción número 15 esto es el oficio 48 2023 de la gerencia legal del FUNAFE de fecha 14 de febrero del 2023 remitido por el fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado FUNAFE mediante el cual se adjuntó el currículum vite descriptivo de Pedro Gary Arroyo Marquina presentado ante FUNAFE con la finalidad de alcanzar el cargo del director del fondo mi vivienda del cual se desprende que laboró desde el 1 de octubre del 2018 al 30 de abril de 2020 como gerente de administración de la empresa Saber Community esto a folios 3099 señor magistrado debo corregirme sobre el elemento número 14 obra a folios 3096 3096 del elemento 15 señor magistrado se advierte la relación de Pedro Gary Arroyo Marquina con la empresa Saber Community del señor Luis Martín Mesones Odar misma empresa mediante la cual un acuerdo de directorio 5 5-22D se aprobó se simuló una contratación para un servicio de consultoría con dicha empresa señor magistrado esta contratación esta contratación fue aprobada por el directorio conformado no solamente por Pedro Gary Arroyo Marquina sino también por el señor Roger Lisandro Gaviria Johansson evidenciándose un conflicto de intereses pues estas personas Pedro Gary Arroyo Marquina y Luis Martín de la empresa tiene una estrecha vinculación señor magistrado acto seguido elemento 16 escrito de fecha de recepción 22 de junio de 2023 permitido a este despacho fiscal por parte de Latam Airlines Perú a través de la cual señor magistrado dan cuenta de la reserva de pasajes que habrían realizado San Jerica Gorechón Julieta de Pilar Celinda Tijero y Jorge Mauricio Fernandini con intenciones de volar a la ciudad de Lambayeque a reunirse con el señor Salatiel Marrufo Alcántara esto como ya lo hemos mencionado con la finalidad de que se presente a la propuesta de directores del fondo de mi vivienda alcanzada por el señor o alcanzada perdón por la señora Sada Angélica Gorechón señor magistrado elemento de comisión número 17 obra el oficio el elemento 16 a folios 3101 elemento 17 a folios 3103 obra el oficio 92 guión 2021 del ministerio de vivienda de fecha 9 de septiembre de 2021 mediante el cual el ex ministro general alvarado lópez en virtud del reglamento de la ley del fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado formalizó su propuesta de designación de directores para el fondo mi vivienda ante la dirección ejecutiva del FONAFE a favor de Pedro Garia Arroyo Marquina director y presidente del directorio y Roger Lisandro Gaviria Johansson señor magistrado como miembro del directorio del fondo mi vivienda entonces vemos que si se vio materializada generalmente las pretensiones de la señora Sangélica Horachon en el hecho de proponer a Roger Lisandro Gaviria Johansson como miembro del comité de riesgos y directorio del fondo mi vivienda señor magistrado así mismo se tiene el oficio 93 guión 2021 elemento número 18 a folios 3104 del cual se advierte que también se formalizó la propuesta de las personas de Gonzalo Rita Jovic y Carlos Amaya Alvarado como miembros del directorio del fondo mi vivienda es decir estas cuatro personas fueron en un principio propuestas por la señora Sangélica Horachon siendo que la persona de Carlos Amaya fue el único que no alcanzó a ocupar cargo alguno señor magistrado elemento de convicción número 19 declaración jurada de fecha 9 de septiembre del 2021 Pedro Gari Arroyo Marquina Roger Lisandro Gaviria Johansson y Gonzalo Renato Arrieta Jovic declararon bajo juramento 32 condiciones para acceder al cargo de directores del fondo mi vivienda sin embargo habrían vulnerado el item 7 que señala conozco las disposiciones contenidas en la ley marco del empleo público 28 175 en razón de que dicha norma establece en su artículo 16 sobre la numeración de obligaciones lo siguiente literal G actuar con imparcialidad omitiendo omitiendo o intervenir por sí o por terceras personas directa o indirectamente en los contratos con su entidad en los que tenga intereses el propio empleado literal K guardar absoluta reserva en los asuntos que revisan tal carácter aún que revisan tal carácter aún después de haber cesado en el cargo literal L informar a la superioridad o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio del empleo público asimismo el item 17 precisa no soy director administrador representante legal o apoderado de sociedades o socio de sociedades de personas que tuvieron en forma permanente intereses opuestos a los de la empresa del estado donde ejerceré mis funciones o que personalmente tengan con ella oposición permanente aunado a ello se habría vulnerado el artículo 29 del estatuto social del fondo mi vivienda que señala los directores deberán comunicar al directorio cualquier situación de conflicto directo o indirecto que pudieran tener frente al interés general de la sociedad en caso de existir conflicto de intereses el director implicado deberá informarlo y se abstendrá de votar en el momento de valorar esta situación y de intervenir en la operación en materia de conflicto conflicto de intereses para el señor Roger Isandro Gavilla Johansson es que estaba vinculada estrechamente a la señora Sada Angélica Goray Chón señor magistrado en esta oportunidad del elemento 19 obra folios 3105 elemento de comisión número 20 se tiene el acuerdo de directorio 001 guión 2021 slash 007 del Fornafe en sesión presencial del directorio Fornafe de fecha 29 de septiembre de 2021 publicado en el diario oficial del peruano 30 de septiembre de 2021 se aprobó la designación de Pedro Gary Arroyo Marquina director y presidente del directorio Roger Lisandro Gavilla Johansson como miembro del directorio Gonzalo Renato Arrieta Arroyo Jovic en reemplazo de los señores Pedro José Sevilla Almeida Gustavo Humberto Encarnación Jacobs Martínez y Greta Pedal Bart cuyo fundamento radica en lo siguiente debido a que el directorio del fondo de mi vivienda no cuenta con vacantes el ministerio de vivienda y construcción ha solicitado que para hacer efectiva la designación del señor Pedro Gabriel Marquina como presidente del directorio y de los señores Roger Lisandro Gavilla Johansson y Gonzalo Renato Arrieta Jovic como directores se deberá solicitar previamente las renuncias del señor Pedro José Sevilla Almeida en el cargo de presidente del directorio y a los señores Gustavo Humberto Encarnación Jacobs y Greta Pedal Bart en los cargos de directores respectivamente caso contrario sus designaciones como presidentes y directores quedarán sin efecto en forma automática entonces señor magistrado se materializó se concretó la designación de en este caso particular del señor Roger Lisandro Gavilla Johansson como miembro del directorio del fondo mi vivienda este elemento de convicción obra a fojas 3111 elemento de convicción número 21 acuerdo de directorio número 1 24D de fecha 20 de octubre del 2021 aprobando la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario pradera de cacatachi etapa 1 con excepción del aporte del fideicomitente del 15% recordemos señor magistrado que esta esta excepción del aporte del fideicomitente también era una pretensión que buscaba alcanzar la señora San Angelica Gorechón y que expuso en una de sus reuniones frente a las personas que finalmente terminaron conformando el nuevo directorio del fondo mi vivienda propuesto por ella este elemento de convicción obra folios 3115 del mismo acuerdo de directorio elemento elemento 22 del mismo acuerdo de directorio precitado con la diferencia de que este es el acuerdo número 2 se tiene que se aprobó la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario chiclayo bonito etapa 1 y 2 con la excepción del aporte del fideicomitente del 15% elemento de convicción que obra a folios 3118 el acuerdo 3 del mismo acuerdo de directorio se desprende que se aprueba la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario lima bonita etapa 1 y 2 con la excepción del aporte del fideicomitente del 15% en donde se dejó constancia que el gerente general José Carlos Frero Monroy propuso que se realice una precisión en el comité de riesgos con relación a que se permita el desembolso el fideicomiso con la prohibición de liberar los fondos al promotor hasta que se tenga la resolución definitiva por parte de CEDAPAL y si bien Gonzalo Arrieta opinó que dicha propuesta no sea aprobada se destaca que lo que se pretendía era que las empresas promotoras sean beneficiadas a través del desembolso de los intereses del bono familiar habitacional señor magistrado esto obra a folios 3122 elemento 23 obrante a folios 3122 elemento 24 obrante a folios 3126 acuerdo número 1 guión 28D guión 2021 acuerdo de directorio mediante el cual aprobaron la participación del fondo de mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario Barranca Bonita etapas 1 y 2 con la excepción de la reducción del aporte del promotor del 25 al 15% elemento de comisión número 25 acuerdo 4 guión 0 4 CR comité de riesgos guión 2022 de fecha 9 de marzo del 2022 mediante mediante el cual se aprobó la propuesta formulada por Luz May Hualguera supervisora de fideicomisos para la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario Alto Laran etapa 2 con la excepción de la reducción del aporte fideicomitente del 25 al 15% este elemento obra señor magistrado a folios 3152 acuerdo de directorio número 001 guión 2021 slash 007 de FONAFE que en sesión no presencial de directorio FONAFE de fecha 29 de septiembre de 2021 se aprueba la designación de Pedro García Roya Marquina como director y presidente del directorio y de Roger Lisandro Gavidia Johansson como miembro del directorio advierto en este acto que este elemento se repite con el elemento 20 señor magistrado así mismo debo señalar que el elemento 27 se repite con el elemento 21 el elemento 28 con el elemento 22 el elemento 29 con el elemento 23 el elemento 30 con el elemento 24 el elemento 31 con el elemento 25 el elemento 32 de cuyo contenido se repite en los elementos 20 y 26 si el contenido se repite en los elementos 20 y 26 señor magistrado sobre eso que se repite me desisto señor magistrado por repetición así es señor magistrado elemento número 33 sesión número 16 guión 2021 del 18 de octubre del 2021 en la cual participaron Roger Lisandro Gavidia Johansson presidente del comité de riesgos del fondo mi vivienda Robert Soto Chávez director del fondo mi vivienda José Andrés Olivares Canchari director del fondo mi vivienda Pedro Garia Royo Marquina director del fondo mi vivienda Gonzalo Renato Arrito Jovic director del fondo mi vivienda y José Carlos Forero Monroy gerente general del fondo mi vivienda así como Iván Huertas Castiaburú gerente de riesgos del fondo mi vivienda quienes mediante dicha sesión por mayoría emitieron el acuerdo número 01 guión 16 del comité de riesgos del 2021 de fecha 18 de octubre del 2021 mediante la cual aprobaron la propuesta para la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario pradera de Cacatachi etapa 1 esto con la excepción de la reducción del aporte del fideicomitente del 25 al 15% sobre el elemento lecturado señor magistrado se quiere resaltar esta oportunidad que el comité de riesgos estaba presidido por el señor Roger Lisandro David Johansson quien a su vez conformaba el directorio de la misma entidad del fondo mi vivienda el elemento 34 señor magistrado el folio es el 3163 del elemento 33 sesión sesión del 16 sesión 16 guión 2021 de fecha 18 de octubre pero esta vez señor magistrado quiero resaltar que mediante acuerdo número 2 guión 16 CR guión 2021 de fecha 18 de octubre de 2021 se aprobó la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario chiclayo bonito 1 y 2 con la excepción de la reducción del aporte fideicomitente del 25 al 15 por ciento es el acuerdo número 2 en el elemento 34 señor magistrado y he dado lectura al acuerdo número 1 en el elemento 33 es la misma sesión de comité de riesgos pero se está resaltando distintos acuerdos y también hacer la salvedad de que en esta sesión nuevamente reiterar que Roger Lisandro Gavilla Johansson actuó como presidente del comité de riesgos del fondo mi vivienda de la misma sesión de comité de riesgos señor magistrado en el elemento 35 ahora se tiene el acuerdo número 3 mediante el cual se aprueba la propuesta de participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario lima bonita etapas 1 y 2 esto con la excepción de la reducción del aporte del fideicomitente del 25 al 15% obrante a folios 3172 elemento 34 obrante a folios 3168 elemento 36 señor magistrado la sesión presencial número 20 guión 2021 del 7 de diciembre de 2021 emitiendo el acuerdo número 2 guión 20 comité de riesgos guión 2021 de fecha 7 de diciembre con el cual aprobaron la propuesta para la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario barranca bonita etapas 1 y 2 con la excepción de la reducción del aporte del fideicomitente del 25 al 15% dicho elemento de convicción obra a folios 3175 elemento número 37 señor magistrado obrante a folios 3198 sesión presencial número 20 del 7 de diciembre de 2021 mediante el cual se emitió el acuerdo número 2 guión 20 del comité de riesgos guión perdón de fecha 7 de diciembre de 2021 con el cual se aprueba la propuesta para la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso del proyecto inmobiliario barranca bonita etapas 1 y 2 con la excepción de la reducción del aporte del fideicomitente del 25 al 15% elemento que obra folios 3175 el elemento 36 el elemento 37 se tiene la sesión presencial número 4 guión 2022 del 9 de marzo del 2022 mediante la cual se emite el acuerdo 4 guión 04 CR guión 2022 de fecha 9 de marzo del 2022 con el cual se aprueba la propuesta formulada por luz del fin de maiguelguera supervisora de fideicomisos para la aprobación del fondo para la participación del fondo mi vivienda en el fideicomiso alto laran etapa 2 con la excepción del 25 al 15% sobre todas estas sesiones de 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 comité de riesgos y de directorio que paseo a dar lectura señor magistrado se advierte que en todas se aprueba la participación del fondo mi vivienda en las distintas en los distintos proyectos inmobiliarios propuestos por la empresa marca group esto aquí aquí lo resalto con la o con el aporte fideicomitente del 25 al 15% con la con la aplicación de la reducción del 25 al 15% pretención que buscó alcanzar la señora sada angélica golaichón y que finalmente se efectivizó elemento 38 declaración testimonial de José Andrés Olivares Canchari quien quien precisó en su declaración de fecha 6 de marzo del 2013 respuesta 11 lo siguiente si se daba la excepción se incrementaba el futuro en el futuro un potencial riesgo crediticio y de liquidez en el fideicomiso que el aporte sea mayor minimiza los riesgos del fideicomiso en ese caso era la primera vez que una empresa inmobiliaria sería una entidad prestamista no supervisada o sea una EPNS y que haría préstamos hipotecarios ya que anteriormente siempre se han dado préstamos hipotecarios por entidades financieras reguladas por la SBN quiero resaltar esas líneas señor magistrado o EPNS financieras cooperativas fondos pero este caso de marca group de quise desprende señor magistrado que era un caso particular era la primera vez que se aprobaba la participación del fondo mi vivienda en este tipo de fideicomisos señor magistrado y resalto lo que señala el testigo José Andrés Olivares Canchari ex miembro del directorio del fondo mi vivienda cuando señala que al darse la excepción se incrementaba el futuro en el futuro el riesgo potencial crediticio y la liquidez sobre el fideicomiso por lo cual señaló que el aporte sea mayor minimiza los riesgos del fideicomiso sin embargo en todos los evidenciando que en todos los todas las propuestas de fideicomiso impulsadas por marca group al aprobarse estas con un aporte del 15% generaba un riesgo potencial en este caso para el estado representado por el fondo mi vivienda elemento número 39 la declaración testimonial de José Manuel Zavala Fluker de fecha 15 de junio del 2023 en su calidad de gerente general de la empresa de fines servicios de cuya respuesta 9 se desprende las funciones que cumplimos como supervisores son dos principalmente la primera es asegurarnos que todos los fondos liberados de la cuenta recaudadora ingresen efectivamente al proyecto y la segunda es la de informar al fideicomisario y al fideusuario de cualquier desviación que podamos encontrar en la obra en cuanto a avance o especificación técnica su respuesta 13 así mismo se desprende que el promotor realiza una solicitud de liberación de fondos señalando para qué los requiere el supervisor evalúa la razonabilidad en función al cronograma del proyecto y a la necesidad del mismo en caso de no estar conformes lo observamos y en caso de estar conformes enviamos un correo con nuestra conformidad a las partes del fideicomiso para que la empresa fideusuaria pueda liberar los fondos a la cuenta del promotor promotor entiéndase como fideicomitente esto es la empresa marca group y subsidiarias posterior a esto el promotor nos entregaba entre paréntesis marca group todos los sustentos de los pagos que realizó con esos fondos liberados tanto las facturas como los comprobantes de pago y así es como verificamos que los fondos hayan ido al proyecto para la labor de seguimiento de la obra emitimos y enviamos informes quincenales a las partes del fideicomiso que se basan en visitas a la obra que realizamos de manera quincenal y en información que solicitamos al promotor posteriormente como puede ser protocolos de prueba valorizaciones contratos certificados de calidad de materiales y demás que consideremos necesarios asimismo de su respuesta 15 se desprende que los informes de ratificación los emitimos a solicitud del fondo mi vivienda y consisten en evaluar la situación de un proyecto en un determinado momento desde aspectos económicos legales y comerciales estos informes según entiendo es una de las herramientas que utiliza el fondo mi vivienda para determinar el desembolso de los bonos familiares habitacionales por lo cual quiero aclarar que nuestros informes no ratifican ni niegan un proyecto son de carácter informativo que reflejan la situación de la obra a la fecha quiero precisar que de acuerdo al contrato de fideicomiso los bonos familiares habitacionales eran desembolsados por el fondo mi vivienda a la cuenta recaudadora del fideicomiso estos fondos luego eran liberados a las cuentas del promotor según el procedimiento que he descrito anteriormente y por otro y por otro lado las cuotas iniciales y los créditos hipotecarios eran manejados directamente por el promotor y servirían para cubrir los gastos indirectos quiero precisar que estos contratos que consideraban a una empresa EPNS no habían existido antes y quiero resaltar aquí estas líneas no habían existido antes y fue la primera vez en base a nuestra experiencia y posterior a la misma tampoco hemos tenido otro tipo de experiencia similar por lo que consideran se considera que algunas diferencias en cuanto al manejo de los fondos en comparación con los contratos anteriores en donde existía un banco intermediario y aquí se resaltan las líneas finales señor magistrado cuando señala que quiero precisar que estos contratos que consideran una empresa EPNS no habían existido antes y fue la primera vez en base a nuestra experiencia y posterior a la misma tampoco hemos tenido otro tipo de experiencia similar por lo que se consideran algunas diferencias en cuanto al manejo de los fondos en comparación a los contratos anteriores en donde existía un banco intermediario en este caso se refiriéndose al convenio EPNS firmado entre marca group y el fondo mi vivienda dentro del cual marco dentro del cual se desarrollaron los contratos de fida y comisa este elemento de convicción obra a folios 3.234 señor magistrado elemento 40 a folios 3.240 documento de fecha 9 de junio del 2023 remitido por la empresa de fines servicios a través de su gerente general José Manuel Zavala Fluker quien presentó los informes de ratificación los cuales se consideran los siguientes al informe de ratificación del proyecto Lima Bonita etapa 2 de fecha 5 de enero del 2022 cuyo aporte de promotor ascendía a 4.044.822 soles que representa esto el 13% del total de la obra es decir en este caso no se respetó el 15% que en principio el convenio EPNS intentó establecer para los fideicomisos impulsados por la empresa marca group y sin embargo se realizaron desembolsos por parte de bonos familiares habitacionales por parte del fondo mi vivienda a los a la cuenta recaudadora del fideicomiso en este caso del proyecto Lima Bonita etapa 2 informe de ratificación del proyecto Chiclayo Bonita etapa 2 y 3 siendo que respecto de la etapa 2 el informe de ratificación data del 10 de diciembre del 2021 con un aporte de 3.040.000.52 soles que representan el 9% del aporte asimismo respecto de la etapa 3 el informe de ratificación da cuenta que el aporte asciende a un monto de 2.439.928 soles que representan un 7.52% del total de la obra asimismo el informe de ratificación de praderas de Cacatachi etapa 2 y 3 con un aporte señor magistrado porcentual del 3% del total de la obra el informe de ratificación del proyecto Barranca Bonita etapa 2 con un aporte porcentual del 12% del total de la obra y el informe de ratificación del proyecto Pira Bonita con un aporte del 14% del total de la obra señor magistrado esto obra folios 3.240 elemento 41 informe de auditoría de fecha 13 de diciembre del 2022 señalándose en el item 2.2.1.a que la política de participación del fondo mi vivienda y fideicomisos para el desarrollo de los proyectos de vivienda y desarrollo urbano de interés social señal en su numeral 5.23 previo al inicio de los desembolsos del fideicomiso al promotor o constructor el proyecto debía ser ratificado por el fondo mi vivienda con los informes de ratificación que se han pasado a lecturar en el elemento anterior la ratificación del proyecto implica la verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas como previas para el inicio de la obra entre las condiciones a verificar se encuentra la acreditación del aporte del promotor por lo tanto al no cumplirse el aporte del 15% no debió efectuarse desembolsos de bonos familiares habitacionales en este mismo sentido señor magistrado se tiene el elemento número 42 perdón el elemento número 41 obra a folios 3501 el elemento número 42 señor magistrado se tiene la declaración testimonial de que tiene espíritu melgarejo de fecha 25 de mayo de 2023 debo señalar que ello no sería viable ya que se tenía que haber cumplido el íntegro del aporte aprobado por el directorio en este caso el 15% versión que se condice con lo declarado por Hernando David Carpio Montoya quien señaló en su declaración testimonial de fecha 5 de junio del 2023 respuesta 20 que al advertirse un monto menor a la excepción del 15% podría ser algo irregular en este acto solicito a la fiscalía solicita el fondo de mi vivienda o a define copia de los informes de ratificación de Lima Bonita Chiclayo Bonito y Praderas de Cacatachi esto a folios 3511 señor magistrado elemento número 43 señor magistrado documento de fecha 7 de junio del 2023 remitido por la empresa de fines servicios mediante la cual informó que las personas de Luma y Huelguera se desempeñó como jefe de proyectos inmobiliarios en el periodo del 2 de junio del 2014 al 11 de junio del 2021 así como que atinge su espíritu melgarejo se desempeñó como jefe de proyectos inmobiliarios del 2 de noviembre del 2016 al 14 de octubre del 2022 y Melisa Coral Alba se desempeñó como jefe de proyectos inmobiliarios del 2 de mayo del 2017 al 14 de octubre del 2022 así mismo informó que dentro de todos los fideicomisos que supervisaron estas personas se encuentran en los siguientes en donde marca grupo fue el promotor señor magistrado los proyectos son proyectos siembra del valle 2 proyectos siembra del valle 3A proyectos siembra del valle 3B proyecto palmeras del golf praderas de cacatachi barranca bonita señor magistrado es decir adviértese aquí que praderas de cacatachi es un proyecto impulsado por la empresa marca group y había sido vista ya anteriormente igual al igual que barranca bonita por parte de las personas de luz may volguera que tiene espíritu melgarejo y melissa coral alba señor magistrado durante su estadía en la empresa de fin y servicios que casualmente era la empresa que supervisaba las propuestas de fideicomiso de la empresa marca group en el fondo mi vivienda este elemento obra folios 3520 señor magistrado elemento 44 ayuda a memoria del informe final sobre los convenios celebrados entre el fondo mi vivienda y la empresa prestamista no supervisada marca group y la empresa subsidiarios se tiene el extracto citado que la jefa del depi participó en la designación de la empresa de fines servicios como supervisor técnico del fideicomiso para supervisar la realización de obras de los proyectos además habría participado en el proceso de contratación de tres especialistas para el depi los cuales también trabajaron en la empresa de fines servicios incumpliéndolo establecido en el código de ética y conducta del fondo mi vivienda respecto a las prohibiciones relacionadas a situaciones de conflicto de intereses señor magistrado de aquí se advierte acciones que tienen o guardan relación con el subcopamiento del fondo mi vivienda por parte de la empresa marca group recortemos que luzma y volguera estaba ligada a la señora San Angélica Goraychón y es esta persona quien como jefa del depi contrató a sus ex compañeros como ya se ha o impulsó el contrato de sus ex compañeros Melisa Coral Alba y Ketín Espíritu Megarejo a efectos de que ingresen al fondo mi vivienda y pueda viabilizar mejor las pretensiones de marca group en dicha entidad señor magistrado así pues de la respuesta 14 de la declaración de luz maigo alguera de fecha 9 de mayo del 2023 a la cual hace referencia la ayuda de memoria precitada se tiene que debido al cambio organizacional que se había planteado para el departamento de estructuración de proyectos inmobiliarios se abrieron dos plazas respuesta 15 si conozco a dichas personas Melisa Coral y Ketín Espíritu Megarejo no trabajé directamente con dichas personas en mi estadía de ente fine ya que yo estaba en el área de viabilidad técnica y ambos estaban en el área de fideicomisos señor magistrado de esto se advierte como señale la relación que mantuvo la señora Luzme Golguera con estas dos personas precitadas y cuya contratación se motivó en base al cambio organizacional como ella misma lo refiere puesto que de este cambio organizacional dispuesto por acuerdo de directorio señor magistrado del fondo mi vivienda se pudo viabilizar la apertura de estas dos plazas a las que hace referencia la señora May Golguera y pudieron ingresar estas dos personas que ya habían compartido roles con ella en la empresa de fine compartiendo también conflicto de intereses al respecto señor magistrado este elemento de convicción precitado obra folios 3522 elemento número 45 se tiene el escrito de fecha 27 de junio del 2023 presentado por el gerente general de la empresa corporación fiduciaria S.A. Marco Pupo Cabrera los importes desembolsados por concepto de los intereses generados de las cuentas del fideicomiso a las cuentas de las empresas subsidiarias de marca group se realizaron conforme al siguiente detalle respecto al promotor marca group SAC en el proyecto lima bonita se liberó un millón 235.873.20 soles asimismo inmobiliaria nuevo chiclayo SAC como promotora del proyecto chiclayo bonito liberándose 1.173.931.69 soles tenemos a praderas de Cacatachi en tercer lugar del proyecto praderas de Cacatachi liberándose un total de 736.488.63 millones de soles asimismo en cuarto lugar la inmobiliaria nuevo San Bartolo SAC del proyecto Barranca Bonita en la cual se habría liberado intereses por el monto de 312.169.13 soles y finalmente inmobiliaria campanario SAC del proyecto Alto Laram con un total desembolsado de intereses de 1.571.22 soles esto hace un total de perjuicio al estado señor magistrado de 3.460.000 punto 33 033.87 soles señor magistrado y aquí quiero hacer una acotación señor magistrado que estos intereses se generaron en virtud de los desembolsos que se iban haciendo de bonos familiares habitacionales por parte del fondo mi vivienda a la cuenta recaudadora el hecho de que estos bonos familiares habitacionales se mantengan en la cuenta del fideicomiso generaba pues el incremento de los intereses que estos generaban pues más allá de que sea una cuenta de fideicomiso esta era una cuenta bancaria también por lo que entre más tiempo pasaba los desembolsos en la cuenta recaudadora se generaban más intereses y aquí es importante señalar que los desembolsos de los bonos familiares habitacionales señor magistrado se hicieron aún sin cumplirse con el requisito del aporte fideicomitente del 15% como lo he señalado anteriormente señor magistrado es importante hacer esta salvedad puesto que de haberse advertido y de haberse respetado el aporte del 15% establecido por parte del fideicomitente no se hubiese desembolsado prontamente los bonos familiares habitacionales a las cuentas recaudadoras y así no se hubiesen generado mayor interés como ha sucedido en este caso que a la postre señor magistrado ha beneficiado íntegramente a la empresa marca group señor magistrado entonces elemento de convicción número 46 ayuda a memoria del informe sobre los convenios celebrados entre el fondo mi vivienda y la empresa prestamista no supervisada de pns marca group y empresas subsidiarias del 17 de enero de 2023 de cuyo fundamento 1.22.b se tiene que en el mes de abril del 2022 se acordó trasladar los puestos relacionados a fideicomisos y registros de proyectos en abn de la gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales GEPIS de fondo mi vivienda a la gerencia general creando el departamento de estructuración de proyectos inmobiliarios DEPI es decir aquí se produce señor magistrado el cambio estructural un cambio estructural importante en el fondo mi vivienda dicho sea de paso también fue materia de agenda en las reuniones sostenidas por la señora sancelica de orechón con los directores o los futuros directores propuestos por ella en el fondo mi vivienda en la cual se cambia de gerencia se cambia de dirección gerencial a esta área y se pone bajo dirección directa de la gerencia general entonces a la cabeza el señor José Carlos Forero Monroe señor magistrado quien también dicho sea de paso eso es importante mencionar que ha participado de las reuniones que sostenía la señora sancelica Goraichón este elemento esta ayuda de memoria señor magistrado del elemento 46 se encuentra contenido en el elemento número 44 elemento 47 señor magistrado acta de búsqueda verificación de información de fuente abierta e impresión de fecha 15 de junio del 2023 se recogió la información del enlace de la página web del fondo mi vivienda del cual se desprende que la gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales consta del departamento de proyectos inmobiliarios y del departamento de proyectos sociales la misma que mantuvo su vigencia conforme a lo dispuesto en los acuerdos de directorio número 01 guión 05 de guión 2021 y 01 guión 13 de guión 2021 de fechas 17 de marzo del 2021 y 23 de junio del 2021 respectivamente sin embargo los directores pedro arroyo marquina roger gavidia johansson y gonzalo arrietajovic mediante acuerdo de directorio número 02 guión 8 de guión 2022 de 20 de abril de 2022 modificaron la estructura orgánica del fondo mi vivienda mediante la cual se trasladó el departamento de proyectos inmobiliarios bajo la dependencia de la gerencia general a cargo de jose carlos forero monroe con el nombre de departamento de estructuración de proyectos inmobiliarios de justo lo que mencionaba en mi locución del elemento 46 señor magistrado podemos ver pues que efectivamente ese cambio ese cambio estructural del fondo de mi vivienda fue parte de un acuerdo de directorio conformado por el señor roger luisandro gavilla johansson para que se disponga que el departamento de proyectos inmobiliarios y sociales del fondo mi vivienda pase bajo la dirección directa de la gerencia general entonces a cargo como lo mencioné del señor jose carlos forero monroe todo esto forma parte de la serie de concertaciones que había buscado alcanzar o materializar la señora sardangélica doble este elemento obra a folios 3546 carta 258 de 2023 de fecha 14 de junio del 2023 mediante la cual se informó que con fecha 20 de abril del 2022 el director del fondo de mi vivienda aprobó mediante acuerdo de directorio número 02 guión 08 de guión 2022 los cambios a incorporar en las nuevas versiones del reglamento de organización y funciones el manual de organización y funciones de la gerencia comercial y el manual de organización y funciones de la gerencia de proyectos inmobiliarios y el manual de organización y funciones de la gerencia general considerando los cambios expuestos en el informe de reorganización del fondo mi vivienda s.a. señor magistrado el elemento 48 obra a folios 3.553 elemento de convicción número 49 certificado emitido por José Carlos Forero Monró el gerente general del fondo mi vivienda del 28 de abril de 2022 mediante el cual certificó los términos del cambio organizacional del fondo mi vivienda mediante el acuerdo de directorio 02 guión 8 de guión 2022 directorio que era conformado por el señor Roger y Sandro Cavill y Johansson elemento de convicción que obra a folios 3.557 56 perdón señor magistrado 56 3.556 elemento de convicción número 50 cuadro de asignación personal del fondo mi vivienda versión 23 aprobado por los directores Pedro Arroyo Marquina Roger Gaviria Johansson y Gonzalo Arrietajovic mediante acuerdo de directorio número 2 guión 8 de guión 2022 de fecha 20 de abril del 2022 de cuyo contenido se desprende que el DEPI a cargo de la gerencia general cuenta con un jefe un ejecutivo 2 un supervisor de fideicomisos profesional 1 un especialista en fideicomisos profesional 3 un supervisor de registro de proyectos ABN y un asistente de proyectos ABN asistente entre del cual se desprende que este elemento de convicción obra folios 3.557 elemento número 51 señor magistrado acuerdo de directorio 10 guión 10 de guión 2022 realizada en sesión de directorio presencial número 10 guión 2022 de fecha 25 de mayo de 2022 a cargo de Pedro Garia Arroyo Marquina en su calidad de presidente Gonzalo Rita Jovic y Roger Lisandro Gavilla Johansson Ernesto López Maerovich y Julio César Cosaca Jarima directores José Carlos Forero Monroy gerente general y Pablo Alberto Asiniega Pérez Alcázar secretario del directorio mediante cual se tomó el siguiente acuerdo aprobar la modificación del cuadro de asignación de personal del fondo mi vivienda conforme a la propuesta contenida en el informe 012 guión 2022 guión FMV slash OPPD y dos delegar en el gerente general la aprobación de la modificación del MOF de la gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales entre otros en el punto número 12 se consideró el retiro de los numerales J y K del artículo 73 del ROF de la gerencia general así como el retiro de los numerales B, C, F, G, H, K L y T de las funciones del cargo del jefe del DEPI según cap número 115 del MOF de la gerencia general para supuestamente mejor funcionamiento del fondo mi vivienda acordando incluir las mismas en las modificaciones normativas aprobadas mediante acuerdo de directorio número 02 guión 8 de guión 2022 entonces señor magistrado se puede inferir de todos estos elementos lecturados los direccionamientos surgidos a partir de los acuerdos de directorio para modificar no solamente la estructura del fondo mi vivienda sino también su reglamento de organización y funciones y así viabilizar los intereses de la empresa marca group en dicha entidad elemento que obra a folios 3571 señor magistrado elemento 52 3.571 3.571 3.571 3.582 permítame un segundo señor magistrado elemento de convicción número 52, declaración testimonial de Luis Ernesto Longaray Chau, brindada el 18 de enero del 2023, de cuya respuesta 4 se desprende. Los primeros días del mes de abril del 2022, el señor Roger Gaviria se desempeñaba como director de SENCICO y también como director del Fondo de Mi Vivienda. Me llamó y me dijo que le envíe mi currículum porque había la posibilidad de ser nombrado como superintendente de SUNAR. Y yo acepté. El día 12 de abril del 2022 le envié mi currículum al correo de correo electrónico luis.longaray7.gmail.com, a su correo rgavidia.gerenciasac.com, así como el día 15 de abril del 2022 se publicó la resolución suprema en el diario oficial El Peruano. Y al día siguiente me llamó el ministro de Justicia, Félix Chero, felicitándome por la designación. En su respuesta número 5, precisó que producto de su nombramiento como superintendente de SUNAR, llamó a Roger Gaviria para agradecerle por la iniciativa de presentar mis documentos al Ministerio de Justicia. Finalmente, en su respuesta 6, señaló, día después de mi nombramiento, el señor Fernando Alcalde, quien es secretario general del ministro de Justicia, fue a mi despacho y me indicó que tenía que entregarle mi carta de renuncia. No le entregué la carta y entonces llamé por teléfono a mi amigo Roger Gaviria y le comenté que me estaban solicitando y él me dijo que no es así y que me pondría en contacto con Zalatiel Marrufo, quien era asesor del gobierno. Segundo, señor magistrado. Luego, Roger Gaviria me contactó con Zalatiel Marrufo, quien era asesor del gobierno. Luego, Roger Gaviria me envía una dirección y me dijo que Zalatiel me iba a esperar ahí. Era el Hotel El Marqués y me reuní con Zalatiel Marrufo y en la reunión le comenté lo sucedido con Fernando Alcalde y él me dijo que eso no es lo que corresponde y realizó dos llamadas telefónicas a dos personas que no conozco y le dijo que el cargo de superintendente de SUNAR es por cuatro años y después de hablar por teléfono, él me dijo que no había problema porque ya había realizado la gestión. También quiero precisar que a finales de mayo del 2022, el señor Zalatiel Marrufo me envió un mensaje por WhatsApp a mi número telefónico conteniendo el número de título que se consignó y me preguntó cuál era el estado de ese título. Entonces yo ingresé al app Síguelo y verifiqué que estaba en calificación y le respondí eso. Luego, a fines del mes de junio, vía WhatsApp, me vuelve a consultar por ese título y volví a revisarlo en la app Síguelo y seguía en calificación y eso le informé al señor Marrufo que no volvió a llamar o escribir hasta la fecha. Entonces aquí vemos, señor magistrado, la injerencia que habría tenido el señor Roger Lisandro Gavilla Joffanson en la designación del señor Luis Ernesto Longaray Chau como superintendente de los registros públicos. Esto, según se desprende de la propia versión de Luis Ernesto Longaray Chau en concertación con el señor Zalatiel Marrufo Alcántara. Este elemento, señor magistrado, obra a folios 5.392. Así es, señor magistrado. 3.592. 3.592. Elemento 53. Tenemos la partida registral número 129.0.3.25. Haciendos A1, B2, C4, C6, C7. De donde se desprende que la empresa Horzer SAC fue constituida el 22 de abril del 2016 cuyo socio fundador y gerente general fue la persona de Roger Lisandro Gavilla. Asimismo, mediante modificación de denominación tuvo el nombre de Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Piura que desde el 29 de septiembre del 2021. Asimismo, en febrero del 2023 las personas vinculadas a Zalatangélica Gavilla y Chau con Italar Bulú, Gonzalo Augusto Medoya fueron nombradas como apoderadas de dicha empresa. Esto no hace más que evidenciar los vínculos entre la señora Zalatangélica Goylechón y el señor Roger Lisandro Gavilla Johansson, señor magistrado. Y el elemento lecturado obra a folios 3.601. Resolución Suprema Elemento 54 Resolución Suprema Número 011-2022-Vivienda del 6 de junio del 2022 suscrito por José Pedro Castillo Terrones expresidente de la República y Heiner Alvarado López exministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento mediante el cual se designó a Roger Lisandro Gavilla Johansson en el cargo de superintendente de la SBN cargo que ejerció hasta el 27 de octubre del 2022 Elemento de convicción que obra a folios 3.633 Este elemento evidenciaría un ocupamiento de parte de la SBN por parte de la persona de Roger Lisandro Gavilla Johansson señor magistrado en el marco de los intereses que ostentaba la señora San Angélica Goraychon y su empresa Marca Group perdón, la señora San Angélica Goraychon en la en dicha entidad SBN según los hechos que se han ilustrado en la primera sesión de las recientes audiencias señor magistrado Elemento 55 señor magistrado tenemos la resolución suprema número 013 guión 2022 guión vivienda de fecha 28 de junio del 2022 José Pedro Castillo Terrones en calidad de expresidente del Perú y General Alvarado López en calidad de ex ministro de vivienda designaron a Roger Lisandro Gavilla Johansson como miembro del directorio de la SUNAR en representación del ministerio de vivienda construcción y saneamiento hecho que no solo vincula nuevamente a Gavilla Johansson sino además que se desprende que las fechas en que se concreta dicha designación es coetánea con la inscripción de la rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas con la anotación marginal de la independización antes precisadas realizadas el 19 de agosto del 2022 este cargo lo ejerció hasta el 2 de noviembre del 2022 al haberse dado por concluida su designación mediante resolución suprema número 022 guión 2022 guión vivienda nuevamente como señalaba señor magistrado se evidencia pues los direccionamientos en cuanto a la designación del señor Roger Lisandro Gavilla Johansson en pos de los intereses de la señora San Angélica Gauray y su pretensión de inscripción de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas que buscaba alcanzar ante la ante la sonar esto es los registros públicos elemento de comisión que se encuentra a folios 3634 resolución suprema elemento 56 resolución suprema número 04 guión 2022 guión vivienda de fecha 24 de febrero del 2022 emitida por Pedro Castillo Terrones expresidente de la república y general Alvarado López ex ministro de vivienda mediante el cual designaron a Roger Lisandro Gavilla Johansson en el cargo de presidente ejecutivo del servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción esto es SENCICO cargo que mantuvo en el cargo en el que se mantuvo hasta el 6 de junio del 2022 fecha en que se dispuso a aceptar su renuncia mediante resolución suprema número 008 guión 2022 guión vivienda señor magistrado aquí quiero hacer la salvedad de que en dicha entidad SENCICO la señora Saga Goray tenía un terreno que se encontraba en relación se encontraba relacionado a una venta que iba a realizar a esta entidad de SENCICO ¿no? hechos que a la fecha de hoy aún son materia de investigación a profundidad pero que de estas maneras denotan con esta resolución suprema nuevamente la relación entre Roger Lisandro Gavilla Johansson y la señora Saga Goray en pos de los intereses de esta última el elemento disculpe doctor solo una una incidencia el doctor en la 56 menciona un hecho o menciona unir un hecho que no está descrito ¿no? en el elemento de convicción lo hago notar para que lo tengan en cuenta no está no está no aparece como como elemento como parte del relato ¿no? así como algunos elementos del doctor se va a algunos puntos yo emite leer todo el elemento en este aspecto considero que lo vertido no se encuentra como parte de la relación distinguiendo imputación exacto señor magistrado por eso dice la salvedad disculpe doctor Uriales por eso dice la salvedad de que estos hechos o la relación de esta designación en CENCICO por parte del señor Roger Gavilla Johansson todavía es materia de investigación señor magistrado elemento de convicción cincuenta y siete señor magistrado acta de sesión del directorio presencial extraordinario número veintidós guión dos mil veintiuno de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno y en la reapertura del acta de sesión del directorio presencial extraordinario número veintidós dos mil veintiuno del fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno documentos remitidos mediante carta número dos ciento ochenta y tres del fondo mi vivienda de fecha tres de julio de dos mil veintiuno en las que pedro arroyo marquina consola rieta jovic y roger lissandro gavilla johansson acordaron encargar la gerencia general a la gerencia general activar el proceso para la evaluación de contratación de un asesor para el directorio de conformidad a lo dispuesto en las políticas de contratación de asesores externos para el directorio del fondo mi vivienda realizar el análisis sobre temas de apoyo y soporte a la gestión de directores del fondo mi vivienda que se presenten y para lo cual deberán participar en las sesiones de directorio en las que se le requiera sean presenciales o virtuales como ya se había señalado anteriormente de este acuerdo de directorio con este acuerdo de directorio se pretendió viabilizar el hecho de la injerencia del señor Luis Mesones Odar en el fondo mi vivienda señor magistrado como asesor del señor Pedro García Arroyo Marquina en su calidad de presidente del directorio del fondo mi vivienda elemento que obra a folios 3687 3637 sí perdón estoy elegido elemento 58 señor magistrado carta número 288 2023 del fondo mi vivienda de fecha 5 de julio del 2023 remitido por el fondo mi vivienda mediante el cual remitió 1 el correo electrónico del correo cbrocal arroba mi vivienda punto com punto p a alan miguel carvajal ribera con correo a carvajal r arroba mi vivienda punto com punto p con el asunto contratación de una asesoría especializada para el análisis estructural del fondo mi vivienda en el cual se precisó estimado alan este es un periodo de extrema urgencia por favor este es un pedido de extrema urgencia prioridad máxima para atender el pedido del directorio del directorio del fondo mi vivienda el memorándum número 144 2021 del fondo mi vivienda de fecha 19 de octubre de 2021 en el que jose carlos forero monroe gerente general del fondo mi vivienda solicitó a césar edgardo barrocal monroe se efectúe la contratación del servicio de análisis estructural para el fondo mi vivienda con suma urgencia para lo cual remitió los términos de referencia de las empresas saber community responder responde sac y cn soluciones sac precisándole que con fecha 20 de octubre del 2021 se debería informar ello ante el directorio del fondo mi vivienda asimismo se tiene la orden de servicio número 2021 10 guión 00012 de fecha 29 de octubre del 2021 para la contratación de la empresa saber community relacionada en este caso a luis mesones con el objeto de que brinde servicio de consultoría con un plazo de ejecución del 22 de octubre al 5 de diciembre del 2021 con un monto de contratación de 34.000 nuevos soles señor magistrado 4 el correo electrónico de fecha 11 de enero del 23 enviado por susana antuanet tirado izquierdo nueva gerente de administración mediante el cual se informó que los entregables emitidos por saber community habían sido canalizados a través de César Berrocal adjuntando capturas de pantalla de whatsapp esto obra a folios 3647 señor magistrado elemento 59 se tiene la sesión número 24 guión 2021 del 20 de octubre del 2021 los directores Robert Soto Chávez y José Andrés Olivares Canchari señalaron esto los desembolsos del fondo perdón los desembolsos del bono familiar habitacional a la cuenta recaudadora podrían tener un impacto sobre los ingresos financieros del fondo mi vivienda pues esta entidad incorpora en sus estados financieros los intereses que generan los subsidios antes de ser depositados en el fideicomiso es decir ambos directores advirtieron estando los fondos los bonos familiares habitacionales en las cuentas del fondo mi vivienda generarían intereses que formarían parte del patrimonio estatal en pero al realizarse los desembolsos a la cuenta recaudadora se perjudicaría el patrimonio del estado señor magistrado este elemento obra a folios tres mil seiscientos cincuenta y cuatro elemento sesenta acta fiscal de descarga de impresión de imagen de celular del aspirante colaborador eficaz número dieciséis de fecha doce de julio del dos mil veintitrés mediante el cual se dejó constancia de una toma fotográfica creada con fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno a las cero siete con treinta y cuatro horas conforme se tiene a continuación de la gráfica que se advierte el elemento sesenta señor magistrado se advierte la pizarra con los cambios gerenciales para el fondo mi vivienda propuesto o solicitados por San Angélica Goraychón a los directores o a quienes serían propuestos por ella como nuevos directores del fondo mi vivienda este elemento se advierte a folios tres mil seiscientos sesenta y uno señor magistrado y cabe mencionar que este cambio de plan gerencial se llegó a materializar como ya se ha señalado anteriormente elemento sesenta y uno declaración testimonial de Robert Soto Chávez de veinticuatro de mayo de dos mil y tres respuesta once señala la solicitud iba en torno a exonerar varios requisitos pero uno principal el cual era el aporte mínimo del promotor que era veinticinco por ciento del capital que establecía el reglamento y la exoneración consistía en bajarlo al quince por ciento el comité de riesgo se encarga de gestionar de forma integral los riesgos que enfrenta el fondo en ese caso puntual era un nuevo programa que se estaba lanzando utilizar la figura de las empresas prestamistas no supervisadas y que requería un mecanismo de fideicomiso entonces al no aportarse el mínimo requerido el veinticinco por ciento significaba que la mayor parte del riesgo lo iba a tomar el fondo mi vivienda o sea el estado por razón por esa razón se rechazó esa solicitud y se exigió a la solicitante es decir a la empresa en mención que cualquiera que cumpliera con los requisitos señalados entre ellos el aporte mínimo del veinticinco por ciento del capital en ese caso se rechazó por unanimidad quiero precisar que esto ocurrió con el directorio anterior asimismo en su respuesta quince señaló la entidad estaba solicitando la exoneración del cumplimiento de ese requisito lo mismo no estaba previsto ya que el aporte del capital mínimo requerido era del veinticinco por ciento quiero precisar que esta solicitud era nueva estos programas eran nuevos el caso de marca group era el primer proyecto de la de esta naturaleza mi evaluación técnica para este programa es que debía cumplir con el requisito mínimo este requisito no había en este requisito no había ninguna excepción cada proyecto se evaluaba de manera integral señor magistrado de este elemento de convicción se desprende la importancia del aporte del veinticinco por ciento que estaba establecido en ese momento y el riesgo que se asumía por parte del estado en exonerarlo hasta el quince por ciento del mismo conforme las pretensiones de marca group este sin embargo este acuerdo o esta participación del fondo mi vivienda en contratos de fideicomiso con un con un aporte de fideicomitente del quince por ciento fue aprobado por el directorio conformado por el señor Roger Davidia Johansson señor magistrado elemento que obra folios tres mil seiscientos sesenta y tres elemento sesenta y dos escrito del once de julio del dos mil veintitrés emitido por la empresa de bienes servicios como entidad supervisora de los fideicomisos mediante el cual precisó que estas liberaciones de los intereses generados fueron realizados directamente por Corfit es decir que no son parte de las liberaciones aprobadas por nosotros para los gastos de obra de lo que se tiene que las liberaciones de los intereses del bono familiar habitacional efectuadas por parte de Corfit a favor de las empresas promotoras habrían sido utilizados para fines distintos a los proyectos de vivienda causando así una defraudación patrimonial al estado elemento que obra a folios tres mil seiscientos setenta y cuatro señor magistrado elemento sesenta y tres acta de exhibición y recabación de documentos de fecha veintiuno de junio del dos mil veintitrés suscrita en el fondo mi vivienda con la participación de Juan Carlos Toledo Balión gerente de operaciones Paul Cárdenas Condeso jefe de la oficina de cumplimiento normativo Aldo Zuloaga Estrada jefe del área procesal de la gerencia legal Isbeth Patricia Heredia Landeo supervisora de proyectos ABN propio y Lucas Luis Sarmiento Lucas Luis Sarmiento Lui supervisor de proyectos del departamento de proyectos inmobiliarios y jefe encargado perdón jefe encargado de proyectos inmobiliarios quienes luego del requerimiento fiscal entregaron documentación relacionada al destino de los intereses generados en las cuentas de los fideicomisos de los diferentes proyectos en los que participó la empresa Marca Group como fideicomitente del cual se desprende diversos acuerdos para lograr la liberación de los intereses del fondo del bono familiar habitacional en el cual se resalta que y de ahí se desprende señor magistrado de la lectura del elemento 63 una serie de correos cursados entre la persona de ítalo alejandro arbolú ortega desde su correo l arbolú arroba marca group punto com punto p esto es el señor ítalo arbolú ortega ligado relacionado directamente a la empresa marca group con el señor marco pupo cabrera funcionario de corfit corporación fit usuaria su correo mpupo arroba corfit punto com punto p señalando que el fideicomitente podrá disponer de los intereses sin requerir autorización del fondo por ello es necesario un correo del fondo en el cual nos indique que los intereses que se perciban por mantener los flujos dinerarios en la cuenta bancaria no se encuentran comprometidos en los proyectos ni en avances de obra y que el fideicomitente podrá disponer de manera libre de los mismos mediante solicitud al fit usuario de manera directa es decir ítalo alejandro arbolú ortega le consulta al señor marco pupo cabrera sobre la liberación de los intereses generados en las cuentas recaudadoras de los fideicomisos y ante esto el señor pupo cabrera le responde que lo único que necesita es que el fondo mi vivienda se pronuncie indicando que los intereses que se perciban por mantener los flujos dinerarios en la cuenta bancaria no se encuentran comprometidos en los proyectos de avances de obra es decir que sea el fondo mi vivienda que se pronuncie si se liberaban o no estos intereses generados señor magistrado hecho que finalmente se materializó como hemos podido ver del cuadro que obra en los elementos anteriores el cuadro final de intereses liberados que asciende a más de 3 millones de soles señor magistrado elemento 64 el acta de deslacrado de muestras verificación descripción fotográfico descripción fotocopiado y lacrado de 9 de julio del 2023 en el cual se dejó constancia que en el inmueble de la investigada San Angélica Goraychón ubicado en la avenida Circunvalación Urbanización Club Golf Los Incas número 406 Casa 1 Santiago de Surco se halló una inscripción manuscrita con tinta de color azul sobre Roger Gavidia marca Group Norte entre paréntesis 2.3 Avenida Golf Los Incas 208 Scotiabank Camacho a lo que Zagoray manifestó que dicho documento corresponde a una reunión con Roger Lisandro Gavidia Johansson 2.3 una anotación con la frase Roger Lisandro Gavidia de 8.000 soles en la página 15 este elemento obra a 3.000 folios 3.894 y no hace más que dar cuenta de la estrecha relación entre Roger Lisandro Gavidia Johansson y la señora Sada Angélica Goraychón elemento 65 declaración del postulante colaborador eficaz número 16 guión 2023 de fecha 24 de abril de 2023 en la que precisó respuesta 3 que con fecha 30 de septiembre de 2021 a las 16.30 horas aproximadamente se sostuvo otra reunión en la casa de la investigadora Sada Angélica Goraychón en donde participaron Pedro Arroyo Marquina Gonzalo Areta Jovic y Roger Gavidia Johansson así como Pilar Tijero Martino Ítalo Arbulo Ortega Sada Goraychón y Luis Mesones Odar quienes se encontraban en una sala con sol y sombra y había una pizarra escrita con indicaciones mediante la cual quería que se hagan en la primera señalaba lo que quería que se hagan en la primera sesión del directorio así mismo precisó quien hablaba era la señora Pilar ella hablaba de forma condicional hablaba de forma de como si fuese parte del Ministerio de Vivienda como ya se había hecho como si ya se hubiese hecho evaluaciones de forma técnica y que el directorio tiene la capacidad de nombrar nuevos funcionarios que no han realizado bien sus funciones las indicaciones que se encontraban en la pizarra eran básicamente cambios de gerencia ponían ciertos puestos los cuales se detallan a continuación esto versus señor magistrado sobre los cambios gerenciales a los que ya se ha hecho referencia que se aprobaron mediante acuerdo de directorio conformado por el señor Roger Lisandro Gavidia y Ocanson doctor disculpe esto tiene que ver relacionado directo con el punto 60 ¿no? si es señor magistrado elemento 66 señor magistrado si entiende doctor que lo demás no ha realizado este punto no es pertinente ¿no? no perdón doctor se me pasó respuesta a cuatro el día primero de octubre del 2021 en la primera sesión del directorio estuvieron los cinco directores incluyendo Robert Soto y Oliver Escanchari y el señor Mesones quien se identificó como asesor del presidente del directorio comenzaron la sesión con mi vivienda con mi vivienda o con temas de mi vivienda el señor novela haciendo una exposición de todo de su gestión en el fondo ya que era una sesión de un cambio de directorio esa exposición habrá durado una hora y media aproximadamente y posteriormente el señor Arroyo pide una sesión reservada que significaba que solo quienes eran directores que significaba que solamente quedaban los directores entonces sale la señorita María Teresa Rivas el señor novela salen todos los que no son directores pero el señor Arroyo le dice al señor Mesones que se quede el señor Mesones habló diciendo que el presidente Pedro Castillo había pedido un cambio de visión del fondo de mi vivienda y por eso han nombrado a los nuevos directores y un punto a solicitar vamos a pedir la salida del señor novela y queremos consultar si hay un proceso de nombramiento pendiente en ese momento el señor Arroyo pide la participación del jefe de los recursos humanos César Barrocal pero el señor Arroyo debió convocar al gerente de administración porque era el superior jerárquico de ahí que el señor Arroyo le pregunta al señor Barrocal se vio un proceso de selección vigente a lo que éste le responde que sí pidiendo un momento para ir a su oficina regresando rápidamente trayendo el resultado del proceso de selección que hubo en el mes de febrero y comienza a decir que en segundo lugar había querido el señor había quedado el señor José Carlos Forero Monroy y yo sea de paso esta persona José Carlos Forero Monroy también habría participado en las reuniones concertatorias con Sada Es ahí que el señor Mesones toma la palabra y dice que si hay un segundo lugar que lo que si hay un segundo lugar que lo tome es decir que se nombre al señor José Carlos Forero ante ante esto el señor Olivares Canchari dijo que él no se oponía a que cambiaran de gerente general y otros cargos pero que hagan un proceso de selección abierto porque dudaban de ciertos conceptos éticos del señor Forero el señor Soto reafirmó lo dicho y luego el señor Arroyo dijo que debían parar pasar a una sesión abierta para votación y proceden a votar con respecto a dicha sesión cerrada y en ese momento votan primero Olivares y Soto en contra el señor Gonzalo Arrieta se abstiene Arroyo y Gavidia votan a favor y le dicen a Arroyo que su voto que use su voto dirimente en ese momento Arroyo vota a favor y los directores Olivares y Soto se retiran puesto que ya habían emitido su voto y porque tenían otras cosas que hacer por lo que Arroyo dispone un receso para almorzar en ese momento pude observar que el director Arrieta tuvo reiteradas llamadas y mensajes por parte de la persona de Ricardo Frías vía whatsapp y telegram diciéndole que ha pasado me han llamado se encuentran molestos por tu por tu abstención y también le dice que si no se siente cómodo que vote en favor de los cambios de gerentes y que luego renuncie seguido Sada Goray se comunica con Arrieta y le dice amigo que pasa si no se van los que se tienen que ir vamos a tener problemas y él no le responde nada luego fueron a almorzar con Roger Gavidia Gonzalo Arrieta Pedro Arroyo y Luis Mesones al restaurante la caravana por lo que luego Sada Goray llama por whatsapp al director Arrieta reclamándole sobre su decisión y en esa conversación le preguntó si tenía alguna preocupación y Arrieta le dice que le preocupa si Forero tiene alguna investigación ante fiscalía o contraloría a lo que Sada Goray le responde que ella tiene contacto en la contraloría y que vería ese tema de todo este correlato señor magistrado se advierten los direccionamientos por parte de la señora Sada Goray principalmente sobre los directores del fondo mi vivienda para la designación del señor José Carlos Forero Monroy como gerente general de dicha entidad y se advierte también que este esta persona de José Carlos Forero Monroy era un tanto resistida por la persona de Arrieta Jovic en tanto dudaban según se desprende este extracto de sus capacidades éticas sin embargo finalmente terminaría siendo designado como gerente general del fondo mi vivienda señor magistrado conforme a los alineamientos o direccionamientos de la señora Sada Angélica Goray Chong elemento 66 señor magistrado acta acta de búsqueda de verificación de fuente abierta y captura de pantalla del 13 de julio del 2023 del cual se desprende que efectivamente con fecha 18 de octubre del 2021 se reunieron los directores del fondo mi vivienda investigados con Rodolfo Rafael santa maría raceto desde las 14 59 a las 16 con 8 horas la misma que habrían servido para tomar contacto lo cual al parecer formaría parte del proceso de las coordinaciones ilícitas que merecen ser investigadas sobre este elemento señor magistrado como bien se señala estas coordinaciones todavía son materia de investigación y se va a determinar grado de injerencia o relación que se tendría con esta persona Rodolfo Rafael santa maría raceto este elemento obra a 3.700 a folios 3.722 finalmente tenemos el elemento 67 políticas de participación del fondo mi vivienda y fide comisos para el desarrollo de proyectos de vivienda y desarrollo urbano aprobado mediante acuerdo de directorio número 7 guión 27 de guión 2020 en cuyo artículo 5.19 se establece no se recomendará la participación del fondo mi vivienda en proyectos que propongan un aporte fide y comitente total promotor más inversionista menor al 25% de la inversión del proyecto en ningún caso los recursos de los adquirientes ya sea por preventas o ventas durante el proceso constructivo serán considerados aportes fideicomitientes esta recomendación no fue tomada en cuenta puesto que se aprobaron proyectos de fideicomiso con un aporte del 15% incluso sobre la primacia de la realidad ni siquiera se llegó a cumplir este porcentaje señor magistrado este elemento de comisión obra a folios 3.724 he concluido hasta aquí mi alocución buenas noches los cuales tenemos por el lado de nuestra de la administración pública para el título de la administración correspondiente para la audiencia de la administración y los abogados defensores que se encuentran habitados también se encuentran debidamente notificados de la administración de la administración brechas план san la es